El Vientre Materno 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 Así, en mi caso particular, tuve el privilegio de encontrar en mi camino a un muy querido hermano, ejemplo en vida de la fraternidad más pura, de sencillez rayana en la humildad, ajeno total a su alta jerarquía amazónica, y cuyos oropeles permanecieron siempre discretamente postergados en el cajón de su escritorio, cuando se entrevistaba con uno de nosotros. Para este ilustre y poderoso hermano, a nombre del Comité de Estudios de los Grandes Inspectores Generales Grado XXIII, La columna de la Armonía Grado XXIII rinde con profundo amor su postre homenaje. La columna de la Armonía Grado XXI La columna de la Armonía Grado XXI ¡Gracias! 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 ¡Gracias!